Saludos amigos de PrimeraHora.com, les habla Alex Figueroa y nos encontramos en la conferencia de prensa donde se anunció la celebración del primer campeonato mundial en Puerto Rico de dominó y me encuentro con uno de los atletas que van a estar participando en ese torneo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gilberto Papo Cales, es un placer, gracias Alex por haberme invitado y por estar aquí en esta conferencia de prensa y catalogamos esto, un evento magno y bien importante para nosotros, los dominocistas de este país, Puerto Rico. ¿Se debe ver como un deporte competitivo como cualquier otro, por ejemplo el ajedrez? Mira Alex, nosotros lo consideramos, por eso estamos aquí dando el todo por el todo, nosotros consideramos que el dominó, si es un deporte, lo vemos así, reúne familia, es una tradición que tenemos desde hace mucho tiempo, desde nuestros abuelitos, amistades, pues en todo Puerto Rico, en toda la isla, aquí todo el mundo juega dominó alguna vez o alguna vez lo ha jugado, ¿no? Y sí lo consideramos un deporte en Puerto Rico. ¿Es un deporte? Es un deporte y a su vez de ser un deporte, es un deporte educativo. En estos momentos, ahora mismo que el dominó se está estructurando y organizando a nivel mundial, a pesar de que hay varias organizaciones internacionales, no han terminado su cometido de poder tener un organismo estructurado en términos del dominó, y por eso Puerto Rico piensa y va a tener la sede del dominó para poder estructurar adecuadamente y seguir llevando a otros continentes el dominó.